La verdad que muchísima demanda, tenemos un lleno total en toda la provincia de Santa Fe, 100% de ocupación, que siempre tenemos buenas expectativas o tenemos esperanzas, pero siempre el temor que no se concretan las reservas, la gente consulta, consulta, pero bueno, sobre la hora empezaron a darse concreciones y en todos lados y a derivarnos entre colegas, por eso te digo y sabemos que todo el mundo ya completó, colmaron la totalidad de sus plazas, desde el norte de la provincia hacia el sur de la provincia, todos los dos corredores de la costa santafesina, ruta 1 y ruta 11. ¿Las reservas son por los tres días de este fin de semana largo? En la mayoría de los casos por tres días, muchos aceptaron que les regalamos el cuarto día, así que eso posibilitó concretar efectivamente tres noches de venta. Muchos calificamos y podemos trabajar con billeteras Santa Fe, eso también a la gente le ayudó porque en un mismo grupo familiar se juntan dos o tres billeteras y pueden abonar tranquilamente el 100% de la estadía con una recuperación importantísima de un 30%. ¿La gente con qué optó pagar? ¿Guillermo efectivo, tarjeta de crédito? ¿Qué eligió? El 50% se hace por transferencia y el otro 50% en el destino generalmente o lo hacen con billetera Santa Fe o de nuevo tarjeta de débito. ¿Y esto que haya una ocupación plena es un buen augurio teniendo en cuenta que ya dentro de algunas semanas comienza la temporada fuerte de ustedes en el verano? Sí, totalmente. Es más, con el sistema de previaje ya venimos concretando hace bastante tiempo reservas para Navidad, Año Nuevo, Carnavales, Enero, Febrero, así que creemos que va a ser una temporada excelente, con muchísima ocupación ampliando las fronteras porque está llamando gente de otras provincias. Gracias.